Queridos amigos, pues seguimos con Banda Ráfaga, muy buen encuentro, muchas felicidades muchachos, porque tienen una cosa que son simpáticos y no son, pues ahora sí que creídos, ni presumidos de más. Bueno, primero que nada sus nombres y luego les voy a preguntar, ¿cómo le hacen para mantener sus pies en la tierra? ¿Cuál es su nombre? Bueno, mi nombre es Martín, andamos tocando el saxofón aquí en Banda Ráfaga. ¿Y cómo le hacen para mantenerse humildes y tranquilos con el público? A veces la misma sencillez de la gente nos hace seguir con la misma actitud y la misma gente se nos acerca y nos pregunta y nosotros les contestamos las preguntas que nos hacen y todo eso, somos una persona normal. Pero están de viaje siempre y cada puerto un amor, ¿verdad? ¿O no? Bueno, a veces. Ah, eso lo van a estar viendo en México y a veces no se agüita a su familia. No, 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 ¿cómo creen? ¿Lo comprenden a usted? Sí, claro que sí. Perfecto, ¿y usted, señor? Ok, mi nombre es Francisco y soy uno de los trompeteros de Banda Ráfaga. ¿Y quién es Sandy? Es mi esposa. Ah, perfecto. ¿Y ella está de acuerdo con la panzota? Pues yo creo que sí. ¿Qué opina su esposa de que usted cada vez que viene a los Estados Unidos regresa más gordito? Pues está conmigo y tiene que... ¿Cuánto tiempo ya juntos? Un año y medio. ¡Ah! Recién casado. ¿Cuántos hijos? A un niño de tres meses. Fíjese nada más, lo felicitamos y pues mucho gusto de convivir con ustedes que son tan a todo dar. Cambien, no cambien, sigan así y cuando puedan vengan a visitar aquí a su amigo Félix Castillo. Y ellos son de Nayarit y se llaman... ¡Banda Ráfaga!